Me quiero quedar con tu figura aquí en mis brazos Con las caricias que me diste, con el perfume de tu piel Me quiero quedar, aunque no quieras, con tus besos Que aquí en mis labios siguen presos, igual que la primera vez Con tu equipada y te puedes llevar, mis ilusiones y tu falsedad Todos los sueños que yo puse en ti, y que no pude nunca realizar Sigue despacio, llévate también, los sentimientos que una vez pedí Mi amor sincero y este corazón, que te lo diga si tú estás aquí Me quiero quedar, con los recuerdos del pasado Con cada instante disfrutaré, con lo mejor de nuestro amor Me quedo yo Con tu equipada y te puedes llevar, mis ilusiones y tu falsedad Todos los sueños que yo puse en ti, y que no pude nunca realizar Sigue despacio, llévate también, los sentimientos que una vez pedí Mi amor sincero y este corazón, que te lo diga si tú estás aquí Con tu equipada y te puedes llevar, mis sentimientos y sincero amor Llévate mis sentimientos, que en los buenos momentos yo me los voy a quedar Con tu equipada y te puedes llevar, mis sentimientos y sincero amor No mires hacia atrás si tú te vas a ir, pero lleva mis recuerdos y el sabor a mí Mi amor sincero y este corazón, que puedes llevar, mis sentimientos y sincero amor Con bastante equipaje para tu largo viaje, recuerdos, gratos y sueños sin realizar Mi amor sincero y este corazón, que puedes llevar, mis sentimientos y sincero amor Mi amor sincero y este corazón, que puedes llevar, mis sentimientos y sincero amor Con tu equipada y te puedes llevar, mis sentimientos y sincero amor Es el que me ha empezado, es el pasado, que puedes llevar, mis sentimientos y sincero amor Mi amor sincero y este corazón, que puedes llevar, mis sentimientos y sincero amor Mi amor sincero y este corazón, que puedes llevar, mis sentimientos y sincero amor Mi amor sincero y este corazón, que puedes llevar, mis sentimientos y sincero amor Gracias por ver el video.